Yo te digo, esa nota, no sé por qué, me llevó en ese momento a pensar en la guerra de Malvinas, a verla con los ojos que, de ese año, en 1982, yo estaba empezando la escuela primaria, y recuerdo que las maestras nos hablaban de lo que era la gesta de Malvinas, los héroes de Malvinas y demás, y era, para nosotros como niños, era una película, algo muy lejano. Y me acuerdo que la consigna era hacer una carta, que le mandáramos una carta a un soldado en ese momento, le mandáramos una carta al soldado, que le iba a llegar un soldado, y, bueno, también juntar alimentos no perecederos en ese momento, cajas de cigarrillos, colchones, me acuerdo que muchas cosas se habían juntado en mi casa. ¿Cosas que no llegaron después? Bueno, sí, cosas que nos enteramos de grande. En nuestra inocencia de niños, lo que nosotros estábamos haciendo era algo maravilloso, poder llegar a un lugar tan lejano, algo que ahora parece mucho más sencillo, en ese momento parecía increíble. Obviamente en mi casa la situación se vivía de otra manera, mis padres estaban muy informados dentro de lo que se podía en ese momento, y tenían cierta formación política y demás, y se hablaba mucho en mi casa del tema, y yo sabía que no era lo que nos estaba... Era muy contradictorio para mí en ese momento lo que nos contaban en la escuela, con lo que realmente me decían mis padres que estaba sucediendo, y por qué se estaba dando todo eso. La parte, pienso yo también, sin caerle en culpas a las generaciones, o a las personas que ese día pudieron haber estado ahí, creo que el argentino tenemos eso, ¿no? Enseguida nos embanderamos para ciertas cosas y nos sale ese patriota de adentro que muchas veces erramos, erramos el chirlo. Ese fue uno de los casos, sí, fue terrible porque fue legitimar una decisión de un loco, un tipo que estaba fuera de sus cabales, y más que nada de un régimen que estaba tirando un manotazo de ahogado. Mirá, lo que me se me viene hoy es lo mismo que se nos venía a todos los que estábamos grabando esa canción. Cuando grabamos ese tema, esa canción puntualmente, desde que la empezamos, lo primero fue en un silencio. Cuando terminamos de grabar y nos quedamos así como guau, ¿viste? Era muy movilizante. Fue muy movilizante para mí escribirla, y la misma sensación, porque lo charlamos entre nosotros, la tuvieron los chicos cuando hicieron la melodía. Si vos, por ahí, ¿viste? Cuando los temas salen bien es porque hay un sentimiento ahí, y vos ves que la melodía acompaña el sentimiento de la letra. Hay unos silencios, hay unos espacios que se crean ahí, que se crean momentos muy lindos, y me ha tocado cantar esa canción, gracias a Dios, convocado por un municipio, convocado por asociaciones de veteranos. Él ha cantado con mi hijo también, y ha sido también muy movilizante para mí. O sea, es como decir vos, va a ser algo que transcurrirán los años, me seguirás invitando o no a charlar o debatir sobre el tema, pero nada, fue algo, la verdad, grandioso, y que hoy sea algo que convoque a través de las redes sociales y demás. No, no, eso, la canción nace desde, primero se inicia cuando hago la letra, siempre las letras de las canciones hacen una especie de poema que después, hay, sí, uno va transformando las palabras, quitando una de acá, sumando una de allá, la primera estrofa pasa acá, la última. Son ideas que uno va volcando en un papel, y después cuando te juntás con quien hace la música, si hubiese sido yo, pero en este caso fueron los chicos, Pablo y Fabrón hicieron la música, nos fuimos juntando entre los tres, y fuimos viendo ese orden, y no, se nos ocurría que al momento de grabarla, el tema del redoblante, que le dé esa temática medio militar, y el discurso que pareciera que no es que uno lo reivindica, todo lo contrario, es para que no nos olvidemos que ese tipo que estuvo ahí diciendo eso ante una plaza colmada, fue el punto de partida para una tragedia, inevitable para aquellos que tuvieron que ir a esta guerra, ¿no es cierto? Sí, para mí la parte que más me motiva de la canción es en la que hago alusión al Crucero General Belgrano, no hay que olvidarse que el Crucero General Belgrano era un buque escuela, o sea, ni siquiera en los, digamos, en las historias de las guerras, si uno mira, fue Segunda Guerra Mundial, y demás, hasta en las propias guerras, hay códigos de respeto, códigos militares, que no los conozco, pero sé que existen, y bueno, esto, fue como bombardear la casa de la abuela, algo parecido, y al haber leído esa nota, además ahí creamos como un clima en la canción, bajando un poco los volúmenes, y además que resume algo que, lamentablemente sigue vigente, dice, en el agua helada flotan los cuerpos del Belgrano, y el imperio en el aire hace flotar su ambición, el imperio en el aire sigue haciendo flotar su ambición, hoy estamos escuchando que Estados Unidos tiene buques de guerra apuntando a Venezuela, y cosas parecidas, en ningún momento tan crítico como está viviendo la humanidad, así que sí, los conflictos bélicos, lamentablemente siguen siendo usados para tapar otras verdades, y nos siguen vendiendo eso, así que la cosa no ha cambiado demasiado del 82 para acá. Muchas gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti. Parámetros, sigarrillos y unas cartas, que reside en la escuela, les mandábamos al sur nos contaban de los héroes que peleaban en Martín y los diarios de todos los amaban la victoria se cumplió me abrazaron con bandejas aplaudieron la locura y en un mirado una currita a terminar sin empezar y en el blanco de la isla se abre una herida negra y en la memoria hay un hueco que nos llena tu dolor y en la memoria hay un hueco Y en el agua la frota, los cuerpos en verano, y el infierno en el aire. Hace flotar su ambición, sacarlo de tu trinchera, cruzó en los hechos pedazos, y dejado en tu caesar. ¡Gracias!